Oración poderosa para amarrar, amansar y dominar a tu ser amado por completo. Yo te conjuro, menciona su nombre. En el nombre de Jesús, María y José, con estas palabras te vuelvo a conjurar, menciona su nombre. Para que vengas a mí como manso cordero y lleno de amor, de fidelidad y atención hacia mí, criatura de Dios. Yo te requiero para que solo pienses en mí y lo hagas lleno de amor. Señor, yo mencionas tu nombre. Te conjuro, hombre mío, para que vuelvas a mí manso y amoroso, para que regreses a mi lado y jamás desees partir. En el nombre del Espíritu del Dominio, yo mencionas tu nombre. Con fuerza domino tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento y tu voluntad para que tú mencionas su nombre. Que eres perfectamente dominado. Que eres manso a mis pies y amarrado totalmente a mí, tanto en el presente como en el futuro. Que cuando yo lo vea, él me vea con amor. Cuando yo lo oiga, él me oiga con atención. Cuando yo lo mire, él me mire con pasión. Cuando yo lo toque, él me toque con ardor. Y cuando yo suspire, él suspire de corazón. Así, sus cinco sentidos, su mente, sentimientos y corazón, estarán atados a mí, por siempre, en un mismo amor. En un mismo sentir y en un mismo pensamiento. en un mismo corazón. La persona que amo, mencionas su nombre. Y yo, mencionas tu nombre. Estaremos unidos hoy y siempre. mañana y pasado. Nada ni nadie interferirá en nuestra relación. Nadie ni nada nos ha de molestar en nuestra unión. Y lograr, por mucho que lo intente, que nos volvamos a separar. Por el corderito manso. Por el manso corderito de Dios. Nuestro amor se fortalecerá. Nuestras vidas se volverán a juntar. Por Dios lo pido. Y por la misma naturaleza lo requiero. Con fe profunda e inquebrantable. Sé que mi petición, en breve, será cumplida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo mencionas tu nombre. En nombre del Espíritu Dominante. Conjuro al Santo Ángel de la Guarda de, mencionas su nombre. Para que gusto no tenga, hasta que mi casa venga. Subyugándolo, a mi, exclusiva voluntad. Y solo a mi, que me llamo, mencionas tu nombre. Para que me dedique, su amor, su fe, y su voluntad. Y que gusto no tenga, hasta que a mi casa venga. San Salvador de Horta, que si algo de mí, le molesta, se olvide de ello. Y me vea, con simpatía, que es lo que importa. Al ánima de San Juan Minero, que mencionas su nombre, me quiera como yo le quiero. Al indio errante, que mencionas su nombre, ande, ande sin que nadie le detenga, hasta llegar a mí, que me llamo. Mencionas tu nombre, y que si con alguien duerme, mi imagen en su sueño se le presente. Y le hablan del corazón, para mí, que las cadenas de San Miguel Amarrená, mencionas su nombre. A mí, que me llamo, mencionas tu nombre. Con el paño que secaron el sudor de Cristo, consagro esta oración, y el bendito pergamino en que fue escrita, sea fuente de mi devoción. Porque Hijo de Dios soy, y a Él me encomiendo con fe y devoción. Amén. Repite esta oración durante nueve días seguidos, encendiendo una vela blanca o roja, y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.